El gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya Daraldaralaila, cuacuac Daraldaralaila, cuacuac Daraldaralaila, cuacuac Daraldaralaila, cuacuac Un gallo se enamoró perdidamente de una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya El gallo aprendió a nadar y la pata cacaya Daraldaralaila, cuacuac 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 ¡Muuu! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua cua cua! ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Auuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miauuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Gua cua 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 Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Me parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita destubada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez A seis patitos un día conocí Gordos, flacos y rubios vi Había un patito muy especial Yaba todos con su cua 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 Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Yaba todos con su cua 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 Yaba todos con su cua 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 Después regresaron al hogar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Yaba todos con su cua 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 Yaba todos con su cua 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 Yaba todos con su cua 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 En la radio hay un pocito En la radio hay un pocito El pocito pío, el pocito pío En la radio hay una gallina Y la gallina coa el pocito pío Y el pocito pío, y el pocito pío Y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay también un gallo Y el gallo con su cua 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 Y el pocito pío, y el pocito pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma, y la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo coro coco, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato, y el gato miau, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo coro coco, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra, y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, y la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo coro coco, la gallina co, y el pochito pío, 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 en la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca, y la vaca mo, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, y la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo coro coco, la gallina co, y el pochito pío, Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro, la vaca, mo, cordero, ve, la cabra, me, el perro, guau, guau El gato, mia, la paloma, ru, el pavo, clu, 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 el gallo, coro, coco, la gallina, co Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor Y el tractor, brum, tractor, brum, y el tractor, brum, y el pollito, oh, ja, oh Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón, y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, y nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón, y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, y nota que observamos, siempre nos canta esta canción ¡Gracias! Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, y nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón, y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Jugando al ajedrez Hola, hola Re, je, 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 je El pajaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar Y el muy pajarón con su pajarita Al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona se pone a bailar y el muy pajarón con su pajarona al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar y el muy pajarón se pone a gritar ¡Chao! 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 La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muu ¡Chao! La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace muu... y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mú La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola ¡Ay, Dios mío! El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán Es un loro muy travieso que siempre se mete cuando no tiene que hablar Sobre su cabeza tiene un gran copete Siempre despeinado está Anteayer le regalaron un peine muy grande por si se quiere peinar ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! El lorito Pepe vive en una rama muy tranquilo en libertad Aunque a veces en su auto sale de paseo sale de paseo recorriendo la ciudad ¡Rrr! ¡Rrr! Con tantas bocinas iba distraído y en la calle se perdió más charlando en una esquina con los pajaritos mi vecina lo encontró ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Cómo te va? ¡Rrr! ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Rrr! 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 ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Rrr! ¡Rrr! Yo tengo un caballo verde que hace piruetas Se sabe lavar los dientes, va en bicicleta Tiene un callo en la barriga de andar echado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Su novia es una rubia muy coquetona Se pinta los labios rojos y es percherona Y cuando lo ve al caballo le dice así Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar Vaca, señora vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Señora vaca, señora vaca Cuando en el campo yo la veo a usted pasear Con sus hijitos le tiro un besito pues me doy cuenta que es una buena mamá Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Y nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan También el queso que es tan sano y un yogur para mi hermano Señora vaca, usted sabe trabajar Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso al verlos llegar a bailar Cada uno con dulce de la urea, un tipo en los ojos tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera Todos los conejos con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso al verlos llegar a bailar Cada uno con dulce de la urea Cada uno con dulce de la urea, un tipo en los ojos tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera Todos los conejos con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar Buenas noches queridos conejos, aquí va mi beso al verlos llegar a bailar Cada uno con dulce de la urea, un tipo en los ojos tratándola de abrazar Demos una vuelta y otra vuelta toda entera Todos los conejos con distintas compañeras Todos los conejos que me quieran salgan a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día, si algún día la vejez al fin lo alcanza Lo cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera, no es una vaca cualquiera No es una vaca cualquiera, una leche merengada Se pasea por el prado, para la mosca con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos, vida mía ¡Qué ilusión! Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera, ni la leche perentada Ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la granja y se puso a cantar Oin 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 oin, oin 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar Gua gua, gua gua gua, gua 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino la vaca y se puso a cantar Mu 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 La chancha la chancha se fue a pasear y vino la oveja y se puso a cantar Me 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el gallo y se puso a cantar Kiki 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 La chancha la chancha se fue a pasear Y vino el lorito y se puso a cantar La chancha la chancha al fin se canso Se fue al chiquero y se durmió Pepe, Pepe ¿Dónde estás? Vení acá Pepe, cortate bien Pero, quédate quieto, Pepe Pepe, qué cosa Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso, siempre salta así Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Pepe, pero Pepe vení y él salta, salta Y cuando llueve salta por los charcos y hace positos donde se ha dormido Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Te vas a marear, te vas a marear Le digo Pepe vení y él salta, salta Pepe toma y él salta, salta Pepe para y él salta, salta Me vas a marear, me vas a marear Cerquita cerquita cerquita, muy lejos, muy lejos Cerquita cerquita cerquita, muy lejos, muy lejos Saltan los conejos, frente al espejo Da una vuelta y se van Saltan los conejos, frente al espejo Da una vuelta y se van Cerquita cerquita cerquita, muy lejos, muy lejos Cerquita cerquita cerquita, muy lejos, muy lejos Come zanahorias, ñam, ñam, ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Comen zanahorias, ñam, ñam, ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Cerquita cerquita cerquita, muy lejos, muy lejos Cerquita cerquita cerquita, muy lejos, muy lejos Tira muchos besos, ñam, 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 ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Tira muchos besos, ñam, 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 ñam Todos los conejos dan una vuelta y se van Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó Y así, sí, 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 viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó Y así, sí, sí, viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulgada viajerara, quién sabe hasta dónde llegó Soy un oso en las mañanas, abrazándome a la cama Con un beso empiezo a desperezar Luego soy un pajarito, porque vuelo, canto y grito Y un canguro a la hora de saltar Pero no soy pescadito y para el agua necesito Esta marcha que mamá sabe cantar Al agua pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, pato, pato Que es la hora de nadar Soy un oso en las mañanas, abrazándome a la cama Con un beso empiezo a desperezar Luego soy un pajarito, porque vuelo, canto y grito Y un canguro a la hora de saltar Pero no soy pescadito y para el agua necesito Esta marcha que mamá sabe cantar Al agua pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato Al agua pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua pato, pato, pato Que es la hora de nadar Al agua pato, pato, pato Que más tarde hay que cenar Hola, hola chicos Yo soy la señora cucaracha Y estoy un poquito renga Pero no me importa Porque a mí, a mí me gusta bailar mucho Y yo tengo ganas que vos Baile conmigo un poquitito Dale, bañemos sin parar La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero doña cucaracha No le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La señora cucaracha La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha Que bombacha mamarracha Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero doña cucaracha Pero a doña cucaracha No le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha, la cucaracha Se ha comprado una bombacha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos matitas de atrás La cucaracha Como marcha mamarracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque le falta, porque no tienes La dos matitas de aracha, la cucaracha, la chamamaracha Ya no puede caminar ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero No está Detrás del limonero No está Quizás poniendo un huevo No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el balcón No está Abajo del camión La bataraza no está Paseando con Zenón No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está con el ternero No está Comiendo en el granero No está Allá en el chiquero No está No está, no está, no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está ¡Aquí está! Estaba la rana sentada cantando debajo del agua Cuando la rana salió a cantar Vino la mosca y la hizo callar La mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la mosca salió a cantar Vino la araña y la hizo callar La araña y la mosca, la mosca y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando la araña salió a cantar Vino el ratón y la hizo callar El ratón y la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón salió a cantar Vino el ratón y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el perro, el perro, el ratón y la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el ratón y la rana y la rana que estaba sentada cantando A cantando debajo del agua Y el mismo diablo la pudo callar Muy temprano a la mañana Cuando apenas sale el sol Todos juntos en la granja Inventan una canción Mu 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 La que canta es la vaca con su sombrerito azul Co 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 La gallina le contesta paradita en su balcón Pi o pi Los pollitos amarillos son los que cantan así Me 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 Es la oveja que se escucha mientras salta en un pie Cua 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 Los patitos en el lago se pusieron a cantar Pi 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 En lo alto de la rama trina un ruiseñor feliz Cro 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 Dice un sapo todo verde haciendo escuchar su voz Oink 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 El cerdito divertido canta la misma canción Poco a poco el sol se esconde Poco a poco el sol se esconde Todos van a descansar Pero hay alguien que en la noche No deja de cantar No deja de cantar Que vivan los novios Que vivan los novios Que vivan El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido Pavo vente pa' mi nido, yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me anido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y que siga la alegría! ¡Ey! ¡Uh, uh! ¡Felicidad para todos! Mi auto tiene una bocina ¡Me parece divertida! ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llego a la esquina! ¡Au! ¡Se me pincho una rueda! ¡Shh! La goma se desinfla ¡Miau! ¡Tu igual no se detiene! ¡Mucho menos su bocina! Voy de paseo Voy de paseo Voy de paseo En mi auto bochinchero Y es como un juego Andar así Por la ciudad Yo voy feliz ¡Felicidad para todos! 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 Miento Miento tiene una bocina ¡Uh, uh! Me parece divertida ¡Mucha gente me saluda! ¡Cuando llego a la esquina! ¡Au! Se me pincho una rueda ¡Shhh! La goma se desinfla Mi auto igual no se detiene, mucho menos su bocina Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi auto bochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz Voy de paseo, voy de paseo, voy de paseo En mi auto bochinchero y es como un juego Andar así por la ciudad yo voy feliz Martín ha encontrado un ratón Bajo un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay que chiquitín, tintín Ay que chiquitín, tintín, tintín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Bajo un botón, tontón ¡Qué pequeñito es este ratón! ¡Nunca he visto nada igual! Es un juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que escondió al ratón, tontón En un calcetín, tintín, tintín La gallina pintadita y el gallo corocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor, la enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real La gallina pintadita y el gallo corocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor, la enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real Todos los pajaritos, prepárense para bailar Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chu 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 Para un pajarito ser y te bailas de bailar Y a todo el mundo alegrar Chu 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 Que piquitos de mover y las plomas sacudir La colita a remover Chu 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 Las rodillas doblarás Los altitos dudarás Y volarás ¡A volar! 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 Haremos sin parar hasta la noche acabar Chú, 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 chú El piquito es de mover y las plumas sacudir La colita es remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás, los alitos dudarás Y volarás Todos los volcanitos están de fiesta ¡Vamos a bailar! Y ahora una vez más Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer Tu colita es de mover Chú, 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 chú Para un pajarito ser Viste, bailas de bailar y a todo el mundo alegrar Chú, 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 chú El piquito es de mover y las plumas sacudir La colita es remover Chú, 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 chú Las rodillas doblarás, los alitos dudarás Y volarás Eres y haz de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Eres y haz de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Eres y haz de fiesta Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Es y haz de fiesta Baila sin parar Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo A la granja de cenón Todo estaba muy tranquilo Pero de pronto un camión Reventó una de sus gomas Uy que lío que se armó Chillo la chacha Lloró el pernero Lloró el pernero El perro huyó Mugió la vaca Pateó el caballo Y el pobre gallo Y el pobre gallo se desmayó Se oía La chacha La chacha El pernero Cua 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 El pato Uuuu El perro Uuuu La banca El caballo Lloró El gallo Uy que lío se armó Pateó Que buena esta granja de cenón Y La historia se terminó Pero nadie olvidó Como se hizo tan famosa Esta granja de cenón En el campo hay mucha calma Pero si tiene un camión Todos tapan sus oídos Culpa de aquel reventó Chilló la chancha, lloró el ternero Voló un pato, el perro huyó Mugió la vaca, bateó el caballo Y el pobre gallo se desmayó Se oía la chancha, el pernero El pato, el perro, la vaca El caballo, el gallo Uy que lío se armó Se oía la chancha, el pernero El pato, el perro, la vaca El caballo, el gallo Uy que lío se armó Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón El lechuzón La pelotita saltarina Les llama mucho la atención Pero la miran por las dudas Con intelectual reprobación Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín y patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Tríticos con idea fija Miran con pésima intención Y chistan a la pelotita Y chistan a la pelotita Para demostrar que cultos son Miranda la lechuza y Mirón El lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín y patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón El tiempo pasa y ellos siempre Dicen que no, que no, que no Sin darse cuenta que el partido Hace un año y medio que acabó Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón Miran un partido de ping-pong Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Un ping-pong Un ping-pong alto y bonito Nadando llegó del polo Se metió en un gallinero Para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron De frac y tan extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Un ping-pong alto y bonito Nadando llegó del polo Se metió en un gallinero Para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron De frac y tan extranjero Abandonaron al gallo Por la pinta del viajero Que coqueteaba con una Que con la otra se paseaba Rara era la gallinita Que por su amor no peleara Pero al fin de la historia Todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío Mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida Igual que en el gallinero No solo busques la pinta Ser fogoso es lo primero Apréndete la lección Pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta Cuando no tienes el fuego Cuidado con el gallo peligroso Cuidado con el gallo peligroso Había una vez una gata Con una manchita negra En la trompa Y vivía en una casita vieja Con una ventana Debajo de un cielo azul Si la guitarra tocaba La gata le hacía miau Y una estrellita Paraba para escucharla Y luego sonriendo Volví hacia el cielo azul Ahora no vivo más allá Tengo una casa monísima Monísima como la quieres tú Pero no tengo a la gata Con una manchita negra En la trompa y vivía En una casita vieja Con una ventana Debajo de un cielo azul Debajo de un cielo azul Debajo de un cielo azul Tres tranchitos desobedientes Sin permiso a la mañana Se tomaron de la mano Y se fueron a pasear Vino el lobo y se comió Al tranchito regalón El gordito le sacó La colita de un tirón Silencilón ¡Colita de ratón! ¡Colita de ratón! Tres tranchitos Tres tranchitos Tres tranchitos Tres tranchitos Tres tranchitos El sapo salta salta se metió dentro de casa Entró por la cocina se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta 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 y sobresalta el sapito de la casa Salta 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 y sobresalta el sapito de la casa Salta 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 Croqui 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 Viste sapito feo niña lobo sin parar Croqui 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 Menuda confusión que vino a armar El sapo salta salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso más leña en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta salta sobre la peluca de ella Salta 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 y sobresalta el sapito de la casa Salta 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 Al sapito de la casa Salta 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 Croqui 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 Viste sapito feo niña lobo sin parar Croqui 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 Menuda confusión que vino al mar Mira lo que pasó, que confusión Mi perro Yuyu se fue, au, au, au Mi abuela está gritando, ay Pero me gusta el zapito, guinea el ojo Es muy bonito Escapó, salta, salta Se metió dentro de casa Entró por la cocina Se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El saco dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, salta, salta Salta y sobresalta El zapito de la casa Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta y sobresalta El zapito de la casa Salta, 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 salta Roqui, roqui, roqui El zapito feo Guinea el ojo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino al mar Croqui, 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 croqui Y que es abrito feo, niña rojo sin parar Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino al mar Croqui, 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 croqui Y que es abrito feo, niña rojo sin parar Croqui, 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 croqui Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Él aletea muy feliz, pío, pío Pero tiene miedo y es el gavilán Él aletea muy feliz, pío, pío Pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos Él aletea muy feliz, pío, pío Pero tiene miedo y es el gavilán El aletea muy feliz, pío, pío Pero tiene miedo y es el gavilán El gachopinto se durmió El gachopinto se durmió Y esta mañana no cantó Todo el mundo espera su cocoricón El sol no salió porque aún no lo oyó Yo conozco otro gallo que también se llama No pinta, pero no pinta El gallo pinto no pinta El que pinta es el pintor Que el gallo pinto las pintas Pinta por pinta pinto El gallo pinto no pinta El que pinta es el pintor Que el gallo pinto no pinta El gallo pinto no pinta El gallo pinto no pinta El que pinta es el pintor Es el reino infantil Un lugar tan especial El gallo pinto no pinta es el pintor Que el gallo pinto no pinta es el pintor